Hola amigos, buenas tardes, me encuentro con Samir Monterrosa que nos visita desde Cartagena, mi nombre es Sergio Aparicio, vamos a hacer un volo en parapente con Quindío Aventurero, pero antes de despegar vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a las cámaras, me sostienen acá por favor, voy a chequear que todo está bien conectado, listo con permiso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce, perfecto, vamos a volar, ahi se ve el sentido del café bueno. El mejor café de género, vamos a ver, el café esta, es bueno desde los mil cuatrocientos metros en adelante, hasta los mil ochocientos. El río de Arraná, es una requetita de islas de Baila, y ese allá es Caicedorio, que ya pertenece al departamento del Valle del Cauca, porque ese río que viene ahi bajando, el río de Arraná, se viene allá frente por el río Quindío, que viene con la deuda. Este río de Arraná, es un río de Arraná, que viene con la deuda. ¿Qué? ¿Cómo le fue? Más o menos, no pudimos llegar hasta el último páramos, porque... Ah, ¿y eso? No estábamos preparados con los equipamientos. Y habían dos compañeras que ya estaban en casa, entonces decidimos bajar... ¿De dónde estuvieron? ¿Por dónde empezaron? Por el Copora. ¿Por el Copora, no? Sí. Ah, yo no estoy para soltar. ¿Vamos a meter un momentico a la cámara? Sí. Yo la tengo en el play porque yo la había soltado a usted. Claro. Ya he soltado a la cámara. ¿Listo? Ya la recibo, jefe. Sí. 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 Ah, una vista. ... Es una vista que puso el parapente. Ah, bueno, eso depende. qué bonito que mueve no? Este es compelled οποia a bic golpear. Es sobrevolando los parapentes todos vuelan, diferentes paracayas, no? y me sobrevolando por el cerdo y esta casita tan bonita esta casita tan bonita esta casita tan bonita esta casita tan bonita como a calcular estamos manejando un mato esto es un mato y lo que pasa como siempre la montaña no tiene la montaña no tiene la montaña no está muy alta ustedes siempre van bajando la montaña Ustedes siempre mantenernos casi que la misma altura, pero acá no se la llevo, no, por allá.